Quedé impactado con este movimiento de este artista. Vamos a ver de quién se trata y vamos a ver qué fue lo que hizo esta mega estrella de la música con este niño. ¡Qué bonito es tener un sueño y lograrlo! ¡Qué bonito es tú lograr ese sueño y sentirte complacido! Este es el caso de este niño que su sueño era conocer a su artista favorito y este artista se comportó como todo un caballero, una persona que viene del barrio y que se convirtió en una leyenda de la música mundial, un productor musical, rapero, actor, empresario, que ha logrado todo lo que soñó también. Y qué bonito cuando un artista se comporta de esta forma tan humilde. Es un ejemplo a que muchos artistas que se están manejando tal vez de la manera no adecuada, copien de aquí. Bueno mi gente, espero les haya gustado este video. A mí me encantó. Me conmoví bastante. Me dio nostalgia. Y nada, espero que puedan compartirlo. Y no olviden suscribirte. Rompe, sígueme, 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 sígueme. Seguimos creciendo, no le bajamos ni un chin. Rompe. 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 Rompe.